Hoy le presentamos la familia de linternas de la marca Loon Outdoors que utilizamos para curar las resinas UV. La primera que vamos a ver es la Nano, esta linterna de bolsillo es la más pequeña de la familia, una linterna que generalmente utilizamos tanto para curar nuestra resina cuando atamos moscas como cuando llevamos nuestras resinas a pescar en el caso de que tengamos por ejemplo que parchar nuestro wager, es la linterna ideal para llevar en nuestro bolsillo y siempre tenerla a mano. La segunda de la familia el tamaño intermedio es la Bench, esta ya es una linterna un poco de mayor tamaño como verán que la utilizamos mucho en nuestro banco de atado, todas las linternas tienen una regulación que nos permite ampliar o ajustar nuestro foco o nuestro haz de luz en un punto o con un punto más abierto, de una manera muy sencilla. Tenemos la Infinity, esta es la linterna de mayor potencia de la marca y tiene la ventaja de utilizar baterías, lo que nos permite recargar con un puerto USB tal cual un celular, de esa manera no tenemos que preocuparnos por pilas. Por último les queríamos mostrar este set o kit completo que incluye la linterna modelo Bench, junto con las tres resinas más clásicas de la marca Loon, como son la Flow, la Thin y la Tic. Distintas densidades para diferentes usos, también tenemos la linterna, la pila y todos los picos o pinceles para utilizar, según el tamaño de las moscas que necesitemos atar. Y recuerden algo muy importante que tenemos que tener la precaución de nunca dirigir el haz de luz a nuestros ojos. Siempre alumbramos hacia el objetivo, ya que esto es muy perjudicial para nuestra vista. Los tres modelos de linternas y el kit completo están disponibles en nuestro sitio web www.fedricoprato.com.ar La Cámara de 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 Cámara de la 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 C